Y bueno, también esta tarde o mediodía han decretado sentencia absolutoria a los catorce involucrados en el caso de Astrofarma. El fallo o la lectura del fallo correspondiente en el caso conocido como Astrofarma y luego de que se llevara a cabo el debate de juicio oral y público por aproximadamente dos meses y que la sala tercera del tribunal de sentencia pues entrar a la etapa de deliberación se ha tomado una decisión y es dar un fallo absolutorio para las catorce personas involucradas en este proceso. Importante recalcar, el fallo ha sido absolutorio ya que no se ha presentado prueba suficiente que acredite la comisión de los delitos por los que han sido traídos a debate de juicio oral y público. Asimismo, el Ministerio Público de no estar conforme con este fallo podría presentar algún tipo de recurso de casación ante la sala de lo penal, el cual podría modificar la resolución dada en este momento por la sala tercera del tribunal de sentencia. Son catorce personas las que han sido absueltas en este proceso y a los cuales se les suponía responsables de delitos contra la salud pública, falsificación de documentos públicos, uso de documentos públicos, falsos, fraude y otros fraudes.